hola bombones bienvenidos a mk random vlogs si esta es su primera vez aquí por favor haga click en el botón de suscripción no olvides darle me gusta comentar y compartir hello everybody welcome to mk random vlogs if this is your first time here please leave the subscribe button and don't forget to like comment and share suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.